Nuevo tropiezo con Gibraltar, la policía del Peñón ha vuelto a hostigar a los pescadores españoles. El último episodio tuvo lugar anoche en aguas próximas a la colonia. Seis barcos de Algeciras salieron a faenar a pesar de la prohibición de las autoridades de Gibraltar. Las patrulleras del Peñón se aproximaron y les instaron a abandonar la zona. Los pescadores llamaron a la Guardia Civil. Acompañados ya por los agentes, los pescadores decidieron regresar a Puerto. Las cofradías de Algeciras y la línea de la Concepción han aconsejado no aproximarse a aguas gibraltareñas hasta que se solucione el conflicto. Las relaciones se han deteriorado desde que la colonia decidiera romper el acuerdo que permitía a los pescadores españoles acceder a esas aguas y tratará de imponer una legislación local que impide algunas artes empleadas por los españoles. ¡Gracias!